Los organismos de socorro realizan monitoreos constantemente al río Bugalagrande, que también ha presentado creciente en su caudal en las últimas horas. Hola comunidad bucalagrandeña, les habla Gerrián Isáenz, la presidenta de la Defensa Civil. Quiero darles parte en este momento, pueden estar tranquilos. Tuvimos una creciente súbita, pero por el momento los niveles del río están estables, como pueden observar, no tenemos ningún inconveniente al momento, para que por favor estén tranquilos, sin embargo debemos de estar alerta. Cualquier información que les podamos presentar a los organismos de socorro, tanto el Comité de Riesgo, bomberos voluntarios y Defensa Civil, estaremos pendientes en el transcurso de la noche, atentos a que se presente cualquier novedad para estar con ustedes, bucalagrandeños. ¡Gracias!